Contra la corrupción Puede ser por un compromiso ciudadano o por tanta indignación acumulada. Puede ser por desmemoria conveniente o por pura mezquindad política. Pero el caso es que aquí, contra la corrupción, estamos todos o casi todos, incluidos los que en su paso por la administración pública levantaron sospechas, dejaron secuelas, auditorías visuales que debieron servir para investigar y en puro chisme se quedaron. Si lo que se quiere es investigar bien para elaborar buenos expedientes y lograr condenas definitivas, el PEPCA debe evitar convertir a los investigados en víctimas de sus excesos y correr riesgos innecesarios que puedan desprestigiar el proceso. Contra la corrupción estamos todos o casi todos, y digo más. El procurador adjunto, Wilson Camacho, debe saber, y sé que lo sabe, que además de por sus méritos, capacidades y experiencias, hoy ostenta ese cargo gracias a los abusos y excesos del Ministerio Público del pasado gobierno. El más grave y atroz de esos excesos fue el cometido contra la hoy procuradora general Miriam Germán y es también el director del PEPCA, el señor Camacho, gracias a todo lo que en materia de impunidad vivió el país en diferentes momentos de los gobiernos peledeístas de Leonel Fernández 2004-2012 y los de Danilo Medina 2012-2020. La impunidad es la gran sombra de unos gobiernos peledeístas que tuvieron luces y aciertos que Fernández y Medina conocen como nadie, por lo que uno de ellos no puede ser culpable o héroe si el otro es inocente o traidor, y también viceversa. Es hora de citar a Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Por su parte, el PRM, a quien la guerra sino-estadounidense y el aloque full de los dos PLD, en verde y en morado, muertecitos de éxitos y a hitos de tanto ganar siempre, le han ofrecido la oportunidad de su corta existencia, debe ahora SPRM convencernos de que ya gobierno será capaz de frenar la rueda de una corrupción que en el siglo XVI inició un amante mulato de doña Leonor de Obando durante la construcción del acueducto de la zona colonial y desde entonces no se ha detenido jamás esa corrupción, sino todo lo contrario. Vístase despacio que tenemos prisa, magistrado Camacho, no es victimización ni venganza lo que necesita esta sociedad, sino justicia con debido proceso y presunción de inocencia. Justicia para algún día dejar de ser la gran incitación a la delincuencia que por décadas y gobiernos de latrocinios impunes hemos sido.